¡Hola duendecillos! Ya estamos aquí otra vez, otro jueves, en Donde de los Hilos. Últimamente no doy abasto a contaros las noticias, así que en Instagram y en Facebook ya os habéis enterado de todo. Ya sabéis que he participado en el concurso de Amiglum y Patterns, ya sabéis que tenemos un lanzamiento de los vendecillos de Navidad y ya sabéis que tenemos en marcha el proyecto Make Evolution con Katia. Y entonces los que me seguís en redes sociales ya conocéis el proyecto Monstera Ruge, que es mi importación al Make Evolution de este año de Katia, que es un ebook muy muy chulo, pero os lo quería enseñar de primera mano aquí en el canal y contaros un poquito lo que hay detrás del proceso de creación de un patrón, porque me lo preguntáis mucho y os parece muy interesante cómo creo yo mis patrones. Así que penséis que este proyecto, que además es muy complejo, era el motivo perfecto para grabar y explicaros poco a poco cómo se va creando un patrón. Quédate, que empezamos. En este vídeo os voy a enseñar el paso a paso y el proceso que seguí a la hora de diseñar y tejer el prototipo y también la versión final de mi Monstera Ruge, de la mantita alfombra tejida con Love Gould para el Make Evolution de Katia y vais a colaros un poquito en mi día a día, en lo que es un proceso real de un diseño, desde que hago el boceto, hago pruebas, prototipos, paso penas, dudas, sufrimientos, supero el bache y finalmente tejo la pieza final. Espero que os guste el camino que vamos a recorrer juntos y que os sirva para conocerme un poquito y conocer un poquito también mi proceso de trabajo. Bueno, antes de contaros lo que es el proyecto Monstera Ruge, que es una locura impresionante, os voy a contar un poquito lo que es Make Evolution. Los que ya me seguís desde hace un montón de tiempo, pues veréis que hay en el canal un vídeo, que os lo voy a dejar aquí debajo, sobre un evento al que asistimos en Barcelona de Katia, de Lanas Katia. Y ahí se gestó algo muy, muy, muy grande. Ya sabéis, si habéis visto el vídeo, que allí nos presentaron las novedades de invierno para este año, para esta temporada de 2018-2019. Y allí nos enteramos de todas las novedades que iban a lanzar. Pero también nos propusieron una idea muy, muy chula, que llevábamos calladitas hasta este mes de noviembre. Yo os lo estoy contando ahora en diciembre porque no me daba tiempo. Pero os tengo que contar todas las cositas que nos llevaron después de julio, después de lo que pasó en el evento, pues ha habido un proceso de trabajo en el que hemos estado formando juntas un proyecto colaborativo muy, muy bonito, que es un ebook con proyectos sobre la naturaleza, la geometría en la naturaleza. Y cada una ha aportado su granito de arena, cada una ha diseñado una idea. Y yo, se me ocurrió la idea de hacer una monstera, que es una hoja de costilla de Adán, que seguramente es una planta que ya conozcáis. Y la quería hacer en crochet y quería que fuera una alfombra que también sirviera como manta. Bueno, la gran, gran locura de Monstera Rook es que la tejí en pleno agosto y ahora me veis muy abrigadita y os apetece mucho abrigaros con una manta hecha con Love Gould de Katia, pero en agosto pasé bastantes problemas para tejerla. Fue muy divertido, fue impresionantemente guay tejer ese proyecto porque ves cómo va creciendo. Es un proyecto muy muy grande, algo muy diferente a lo que estáis acostumbrados a verme en redes sociales, porque siempre hago mis glumis pequeñitos. Y esta vez quería pegar el pelotazo y hacer una cosa impresionantemente grande y que os quedarais un poco alucinados. Y espero conseguirlo. Bueno, después del proyecto de Katia, en el que nos enseñaron las novedades para esta temporada de invierno, nos propusieron una cosa muy 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 grande y es que era hacer algo colaborativo, un proyecto en común con una idea base, que era la geometría natural. Y en base a esa idea, un montón de autoras hemos hecho cada una un diseño que están recopilados en un ebook y que también podéis comprar por separado, os voy a dejar aquí abajo todos los links, por aquí aparecerán. Y ahí podéis encontrar los patrones de todas las autoras, incluido el mío, el de la Monstera, y lo podéis comprar por separado, por separado con vuestro kit con todas las lanitas o el PDF con el ebook con todas las autoras. Bueno, cuando a mí me propusieron el tema de la geometría natural, la primera planta en la que pensé fue la orquídea, porque es una de mis plantas favoritas y dije, voy a hacer algo con una orquídea. Pero luego vi mi monstera que me había comprado hace muy poquito y que estaba en mi salón y que me encanta y es una planta muy decorativa, con unas hojas muy grandes, me da una idea de salvaje, de selva y dije, voy a hacer una monstera. No, no os mentiré, estaba convencida de que diseñar este patrón iba a ser una locura y que lo acabaría abandonando porque no estoy acostumbrada a proyectos tan grandes. Medí, dibujé, simplifiqué, rehice prototipo, hice pruebas con diferentes hilados y al final me lancé a la aventura de tejer la manda. La manta la podéis hacer en versión gigante, tal y como yo lo he hecho, pero lo chulo del patrón es que se puede adaptar a cualquier tamaño. Entonces podéis coger cualquier tipo de hilo, que además os he dejado una lista aquí debajo de los hilos de Katia que yo escogería para hacerlo más pequeñito y os puede salir un bajo plato, un cojín, una mantita de bebé y con el mismo patrón podéis hacer un montón de monsteras de tamaño muy grande o de tamaño muy chulito. Bueno, este ha sido un proyecto muy largo porque ya os digo que llevamos desde julio hasta noviembre que ha sido el lanzamiento por fin. Llevamos planeando y ha sido muy difícil estar callada. Ya sabéis que en redes sociales siempre os cuento alguna cosita y os voy enseñando un poquito y muchos de vosotros me veíais en pleno agosto tejiendo con Lovegool y decía ¡Pero esta loca que está tejiendo! Bueno, pues ya tenéis la solución. Estaba tejiendo mi manta mostrada. El prototipo lo hice con Fair Cotton, que también es de Katia, en un color que tenía a mano y medía unos 40 cm. Lo tejí con aguja de 2,75 mm. Tuve que rehacer varias veces, probé distintas maneras de tejerlo, dibujé, hice cálculos de vueltas, de medidas, adapté el patrón a un tamaño más grande... Os tengo que confesar que fue un proceso largo y pensé que tendría que cambiar la idea un montón de veces pero soy muy cabezona y además tengo unas amigas que me han estado apoyando que son increíbles así que sabía que al final el proyecto saldría. ¡Y salió! Y yo hice el proyecto pequeñito porque en realidad yo lo que quería era que fuera pequeño y que también luego se pudiera adaptar a una versión más grande que hiciera un tapete decorativo, cojines, un bajo plato, como ya os he comentado. Que de un patrón pudieran salir varios objetos decorativos. Sin duda la estrella de la corona iba a ser la alfombra porque es suave, blandita, tiene un tacto genial y me apetecía muchísimo tejer una manta porque además Love Gould es de mis materiales preferidos de Katia y sabía que una manta con Love Gould iba a ser increíble. Ya os lo digo, es de las lanas más maravillosas que he probado y desde luego es el matrimonio perfecto para este patrón. Después de tener el prototipo listo pues ya me lancé a testearlo y a probarlo y ya lo fui tejiendo en gigante, que fue ya cuando lo tejí con Love Gould. Tenía apuntados los puntos, ya tenía toda la libreta llena de borrones y llegaba el tedioso y duro trabajo de pasarlo todo a limpio, un montón de interminables horas de ordenador, hacer el patrón gráfico, el patrón escrito... El patrón gráfico es el patrón más difícil que he hecho en mi vida y no queráis saber las horas de trabajo que ha llevado. Os digo que se llevó muchas, muchas, muchas horas de mi vida y que fueron muchas tardes delante del ordenador en pleno agosto deseando estar en la playa y soñando con el invierno y con mi mantita. Así que, bueno, fue una parte bastante difícil, pero ahora la recuerdo con un montón de cariño. Y ahora vamos a pasar a la parte divertida. Yo ya había hecho algunas pruebas de tamaño con la dana de Love Gould mientras dibujaba y diseñaba. Había hecho muestras y había hecho los cálculos para saber cómo de grande iba a ser mi hoja. Una vez que la pasara de 2,75 del Fair Cotton a tejerla con una aguja de 12 milímetros y Love Gould. Calculaba aproximadamente metro cuarenta, metro cincuenta. Ya os he dicho que me he pasado el mes de agosto entero tejiendo bajo una manta. Una manta de un metro cuarenta y estaba completamente abrigada. Así que este patrón lleva esfuerzo y sudor extra. Y sin duda es una prueba de mi gran amor a la lana. Mi familia sigue diciendo que estoy muy loca. Otra de las confesiones que os voy a hacer es que sorprendentemente tejer la mantita con lana gruesa me resultó más fácil de tejer que el prototipo con lana fina. Y además que la promesa de tener el proyecto terminado me animaba a seguir y a trabajar durante horas y no me daba ni cuenta. Corregí algunos puntos del prototipo, corregí algunas formas y sin duda la hoja monstera fue pensada para tejerse con Love Gould. Si en algún momento tuve alguna duda, en el momento en el que ya empecé a ver las primeras secciones estuve súper convencida. Porque el color esmeralda que es tan vibrante, la textura de la lana le da una calidez y una forma al tejido que me parece impresionante. Cuando pensaba en el precio que podía costar una alfombra así en una tienda de decoración me daba la risa. Porque pensaba en mi época de interiorista y que una alfombra así con este diseño en una tienda os costaría mínimo unos 500€. Bueno amigas, las tecladas somos capaces de tejernos piezas increíbles para lucir en nuestra casa y dejar alucinadas a las visitas. Y sin duda la monstera lo va a lograr. Es que moría por verla terminada. Bueno, a estas alturas de la película tenéis que estar flipando. Y si no estáis flipando yo ya lo sé que hacer para sorprenderos y para ganarme el título de lunática del año. Tejí la banda en agosto, mide 1,40m aproximadamente, lana virgen y tantas horas de trabajo. Pero sin duda lo que más me llamaba a seguir, lo que me ha estado moviendo en este proyecto, era por fin verla terminada y verla en puestas agujas. Porque al final esto no tiene ninguna lógica si yo diseño y nadie lo teje. Así que mi gran premio y mi gran ilusión cuando yo tejía este proyectazo era que al final os hicierais con el patrón y lo tejierais en cualquiera de las versiones y poder verlo versionado y poder verlo en vuestras casas, que es lo que a mí me mueve luego loca de contenta. Bueno, una vez terminadas las secciones de un lateral, se tejen las siguientes y yo ya aquí ya iba lanzada. Le había cogido un vicio brutal a la aguja de 12mm, estaba frita por verla y sacarle fotos, así que las vueltas iban saliendo casi solas. Os prometo que el proyecto parece más difícil de lo que en realidad es y que se teje en plano y es muy, muy sencillo. Y que la Love Curl con aguja de 12mm es una pasada lo rápido que avanza. Yo pensaba que me iba a pasar dos meses tejiendo la manta, pero se avanza muy, muy, muy rápido. Y bueno, llegó el momento esperado y terminé mi manta alfombra. No me tapé con ella porque, entendedme, hacía un calor terrible. Pero sí que la puse en el suelo, bailé sobre ella, hice vídeos que le mandé a mis amigos, mi familia que estaba de vacaciones allí conmigo, estaba flipando. Y fue un momento para mí súper divertido y muy emocionante. Al final, pues bueno, ajusté ya el patrón a la digital, era el momento de entregarlo todo, que en Katia le dieran forma de libro y que se reunieran junto a las creaciones de mis compañeras. Y la suerte estaba echada. Y amigos, pues aquí llega la historia a su fin. Yo entregué el proyecto a Katia, ellos se han ocupado de darle forma, se han ocupado de que aparezca en vuestras redes, que lo tenéis por aquí en los links, y le han dado una forma increíble junto al proyecto de todas las amigas, todos los patrones que forman parte de este ebook. Y se acabó y me da hasta pena que este proyecto se haya terminado, aunque ahora ya continúa en vuestras agujas. Pero yo voy a tener que buscarme otro proyecto gigante para seguir y llenar mis agujas y volverme muy loca otra vez. Y con esto me voy a despedir, espero que os haya gustado muchísimo el proyecto de Make Evolution y sobre todo el proyecto de Monster Arrug, que os voy a dejar también por aquí, porque tenéis un hashtag para cuando empecéis a tejerlo, que yo pueda verlo. Y no olvidéis que me tenéis que etiquetar con arroba duende de los hilos para que yo lo vea y para que me salga el aviso que me vuelvo loca de contenta cuando me etiquetáis en alguna creación que habéis hecho o en el proceso. Y ya está, con esto ya está todo, ya os he contado todo sobre mi hojita monstera y un beso muy 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 grande y nos vemos el jueves que viene en Duende de los Hilos. Bueno, os voy a dejar aquí mis redes sociales, ya sabéis que tenemos Facebook, tenemos Instagram y Twitter y ahí os cuento día a día un montón de cositas, hago un montón de stories y ahí es donde enseñé la manta monstera por primera vez cuando eso todavía era un proyecto y era un montón de ovillos de Lovewood, así que no os lo perdáis. Os voy a dejar aquí también algún otro vídeo de mi canal para que sigamos en compañía, para que sigáis viendo todo lo que tenemos para vosotros en Duende de los Hilos y el jueves que viene, más. Gracias.